Este punto es muy simple, hermoso, elegante y súper versátil. Está compuesto únicamente de cadenitas y puntos altos. Cuando el espacio debe comenzar con un cuadradito que está en blanco, entonces tejemos las cadenitas que van a equivaler a un punto alto del extremo y a las tres cadenitas que van en la parte de arriba, es decir, seis. Luego, sobre los espacios en blanco vamos a tejer tres puntos altos. Luego vamos a seguir con tres cadenitas y alternamos nuevamente tres puntos altos sobre los espacios vacíos. Eso es todo el tejido. Puede tener el largo y el ancho que deseen. Más adelante verán la prenda que voy a realizar con este tejido. Espero que les guste mucho y que sea de utilidad. Les invito a compartir estos videos y suscribirse gratis a mi canal. Mi nombre es Francis, soy neuropsicóloga clínica y me encanta tejer. Gracias por mirar. Gracias. Gracias. Gracias.